con Bella de la Vega, que por cierto está ahorita en Venga la Alegría, hoy participó, hoy estuvo en este reality show de Quiero Cantar. Vi un pedacito, este, muchos faranduleros me han estado escribiendo y me han dicho, ay Dios, ¿qué le pasa a Tomás? ¿Qué le pasa a mi familia, Tomás? Este, en el caso de, de, de varios de los participantes me dicen los faranduleros que de verdad les están reventando los oídos, ¿eh? A los televidentes. Es que de verdad, yo me puse ayer a ver al Capi y no tuve el valor de seguir viendo nada. ¿Por? Pues porque cantaba horrible. ¿En serio? Un gran carisma, llenaba el escenario, pero el oído sí te lo estaba a punto de reventar, como dicen los faranduleros. Te lo juro que me han estado escribiendo, me dicen que no soportan, que no sean buenos participantes, o sea, les cuesta mucho trabajo entender por qué hay participantes que no tienen el talento para estar ahí. Me tocó ver que Laura G cantó una de Selena, ahorita que justo la mencionábamos, el chico del apartamento, muy fea, muy fea, muy fea voz, este, me tocó ver a Ricardo Casares, que, que llevó, este, invitados, ¿no? Como de, de Boy Van, creo, por ahí vi a alguien de Mercurio. Eh, me tocó ver a quién más ha cantado ya, pero han cantado muy mal, ¿no? No cantan, revientan, tímpanos, dice Abdel de la Rosa, sí, o sea, ninguno se ha llevado una crítica buena. No, no, no. La verdad es que. Y se notó en el rating, ¿no? Porque no le hicieron ni cosquillas a hoy. Sí, acaban de publicar el rating en Televisa, porque Televisa tuvo un millón en el, con el programa hoy, y el programa de Venga la Alegría logró 500 mil y tantos. Entonces, quiere decir que no sirvió de nada. No sirvió nada lo que están haciendo. No, no está jalando, está haciendo como que la gente se, se moleste, ¿no? Por, por, por esto, por malos participantes, porque es como una burla también un poco a los, a los concursos, ¿no? Ahora, yo digo, solamente le pusieron más producción y, y, y esto, mucho más producido, pero esto, prácticamente es lo mismo cuando los conductores de hoy se ponen a cantar, ¿no? Sí, cuando hacen, cuando lanzan sus, lanzan sus berridos ahí. Sí, Paul Estale, Andrea Escalona, que se ponen a cantar, es exactamente lo mismo, solo que no están con un vestuario especial y no están asignadas las canciones desde antes. A mí me da pena por los jueces, la verdad, déjame decirte. Por, sobre todo por Rocio Vanquels. Mario Lafontaine, que es muy bueno también. Y, pues, Horacio, Horacio ya está acostumbrado a la basura. Ahí va todos los días. Sí. Vamos a criticar lo incriticable, digamos, ¿no? Pero Rocio Vanquels, que me la pongan a oír esas cosas, no, qué bárbaro. Sí. Imagínate el oído de Rocio Vanquels, todo educado, todo fino. Sí, 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 sí. O sea, tienes toda la razón. Ellos, como cantantes, tienen un oído padrísimo. Yo tenía un amigo cantante, o quería ser cantante, que todo el tiempo traía, este, sobre todo cuando íbamos al antro, se ponían cositas en los oídos para no maltratarlos. Claro. Es un instrumento. Por supuesto. Bueno, Bella de la Vega, además de estar en Vega la Alegría, pues, ha dado unas declaraciones a la tía TV Notas. Hoy salió en la revista, en la portada, y salió diciendo varias cosas interesantes. Una de ellas es que ella está haciendo un tipo de contenido fuerte para una página, y está ganando 80 mil pesos mensuales. Ya gana 80 mil pesos. La mensualidad, si tú te quieres inscribir para ver cosas de su contenido, ver prácticamente su cuerpo, te cuesta 200 pesos. 200 pesos. 10 dólares. Es lo que cuesta. Y también en la entrevista habla de esta cuestión importante de que hace unos días, pues, prácticamente se anunció en redes y dijo estoy disponible, estoy buscando pareja, aún cuando no ha pasado más que unos cuantos meses de que se murió su pareja, que era el papá de Gael García, José Ángel García. Y entonces ella explica y dice que es porque, porque ya está lista, dice, ya está preparada para un nuevo amor. Ya está preparada para una nueva relación y que por eso lo publicó y que, y que mucha gente se le fue encima, pero que ella ya se siente preparada y que bienvenida una nueva persona. Mira, dice Ani Amaro, no le creo que gane 80 mil. Ustedes sí, pues acaba de empezar, ¿no? No, sí, sí. ¿A poco es que ahí, dísela? En el primer mes. Es que es fácil de saber porque, o sea, yo no voy a entrar porque tendría que entrar y tendría que ver cuántos y pagarle para ver cuántos seguidores tiene. O sea, a la página, dices. Es que se ve cuántos seguidores tiene, mira. Ajá. Entonces, aquí te lo voy a decir. Si es sacar la cuenta, dice que gana en sí, ahí ya se queda con 60. Por eso, pero son 80 mil, lo que genera. ¿Y los 20? ¿A quién se los da? La página. Ah, ok. Ajá. Mira, dice, son 400 suscriptores. Es que no son tantos. Oye, si eso gana, este, Bella de la Vega, imagínate cuánto gana la chica del clima de hoy, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, sí. Mira, son 400 suscriptores que en sí no son demasiados. Así los pueden a nivel mundial. Son 400 suscriptores por 200 pesos. Sí son 80 mil pesos. Ok, me despido. Este es mi último programa. Hasta aquí llegué. La manita va a estar en otro lado. Me voy un año al gimnasio. Ahí está, ¿no? Es que sí tienta. A ver, faranduleras y faranduleros. Yo por bella no doy ni un peso, dice Lucy Martín. Dice, yo por bella no doy ni un peso. Qué pena. Los únicos que cantan son Bricia y Roger. Bricia y Roger. Oye, pero a Roger le pusieron al chino de comparsa, ¿no? China. Cantando ahí como raperos, ¿no? Órale. Aña Amaro dice, no inventen. Voy a abrir una cuenta ya, ¿verdad? Que sí, Aña. Sí, como que tienta el... Ay, Dios. Hola, chicos. Saludos, dice Carlos Ríos. Elvia Corta nos saluda desde Toronto. Aquí anda mi Elvia. Saluditos. Mireia Monreal también. Luz Linares. ¿Quién más? ¿Quién más? Rocío Contreras nos saluda. Santi Castillo dice, salúdenme, desgraciado. No, no se crea. Nomás salúdenme. Dice Hortensia que a ella no le gustó Secreto de Amor. Hortensia, ¿cómo que no? ¿No te gusta la canción de él? ¿Cuál te gusta, pues? Joan Contr nos manda un super chat, un dolarote. Muchas gracias, Joan. Gracias, Joan. Joan, no, sí, cómo no. Dice, Joaquín Muñoz es más como Anel Noreña que en vida peleadísimos con la figura que amaron, pero de la que también se aprovecharon en vida y, por supuesto, en la muerte, nos dice Joan. Por dos. Sí, hombre. Por dos, por dos. Dice, mi producer tan hermoso, nomás con la pura voz ya nos tienes conquistadas, dice María Garpe. Hombre, muchas gracias, María. Quizás el producer ganaría mucho de si se dejara ver, dicen por acá. Ah, caray, ah, caray, pues mira, ahí está mi manita, mi manita, like, like, like. No se crean, hombre. Qué padre que le va bien a bella. Todos los que estén ahí, qué padre, pues también le trabajan, ¿no? Exacto. También le trabajan. Oye, ven, a ver, ellos están ofertando algo. Claro. Si alguien quiere comprarlo, por supuesto. Pues bienvenido, ya me han venido. Mira, por ejemplo, ¿quieres que te regale un Pinky Termo? Ok. Un Pinky Termo. Ok, ya. Mira, a ver cuál escoge el negro. Es el dorado, el plateado, el negro y el rosita. El negro, por supuesto. El negro, porque así es mi suerte. El negro, el Pinky Termo. El Pinky Termo. ¿Quién los vende? Pues es que mira, entré a la página de Radio Fórmula. Ajá. Y que me topo la controversia. A ver, hay que explicarles. Hay un canal de YouTube que se llama Pinky Promise. Sí, cómo no. Con Carla Díaz de JNS. And the jeans. Que es bien fresa. A mí me da mucha risa porque es súper fresa. No más de ver los termos. Sí, es fresísima, pero la amo, ¿eh? O sea, amo su fresés. Ajá. Se me hace una chava, pues es que así es ella. Punto. O sea, o sea, no es alguien, no está. Es como cuando al producer le cae muy mal Marta de Baile. No me cae mal. Sí, te cae. Lo que le sí. Ahora sí. A mí sí me gusta Marta de Baile. Fíjate que ahora que me fui a Obregón, ya ven que me fui de la semana hace como dos semanas. Ajá. Sí, sí, cómo olvidar lo que nos abandonaste. En el baño donde me bañaba estaba el champú de Marta de Baile. ¿A poco? Y lo usé durante una semana y mira. ¿Y qué tal? Ya traes el cabello negro esponjado. Ya traigo la melena así como el fuman aquellos años. No huele muy bonito el champú. A ver, es que a lo que voy es que Marta de Baile a mí me cae bien porque es auténtica, es decir, te puede no gustar su personalidad, te puede no gustar que sea tan fresa y su pronunciación en inglés sean tan, pues cómo decirlo, ¿no? Pues ella es muy fifí, es muy así. Y entonces, sí, pero es ella, ¿me entiendes? O sea, ella es así, toda su vida ha sido rica, toda su vida ha tenido esa, todo, todo lo que es ella, así es. Igual Carlita Díaz, a mí me cae bien, es fresísima la chavita, bueno, no chavita y ayas, pues que está chiquita por eso, pero es así, es su personalidad. Entonces, en Pinky Promise, en su canal, decidieron lanzar su mercancía y decidieron lanzar los Pinky Termos, que es el que te ofrecí. Suena como palabra altisonante, ¿no? ¿Qué Pinky Termo? Pues el Pinky Termo, pero ¿qué crees? El Pinky Termo. Que ya no te lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque cuesta 1,699 pesos. Pues que tiene. Mejor te regalo uno del Walmart. O es que tiene piedrita de Swarovski, ¿no? ¿O qué es? Pues piedrita. O piedrita de co... Ay, ¿a poco crees que trae... O Shakira de la Mercería, o cómo está el rollo. Sí, no creo, o sea... Papá, está chiquito, ni siquiera es un termo, es un vaso. Es un... Se me hace que es el tamaño del que yo tengo de la comunidad LGBT, que te compré en Walmart en 100 pesos. Y este, mira, en 1,600. Y este en 1,600. ¿Y dónde los venden o cómo está el rollo? Pues ahí por sus páginas o por Mercado Libre. Así que si alguien tiene 1,699 pesos que le sobren, puede comprarse su Pinky Termo. Su Pinky Termo. Y es que la polémica es... Su Pinky Termo. Si vale o no el Pinky Termo. El Pinky Termo. El Pinky Termo. ¿No? Compraríamos el Pinky Termo. El Pinky Termo. A ver, a ver, deletrealo. Pinky Termo. Pinky Termo. Eso. Ya, te voy a decir otra cosa si me sigues preguntando. Es carísimo, por cierto, dice Melvin, hombre. Eso sí que ahorita vengo, voy a donar un riñón. Ay, exacto. Qué feo es los Pinky Termos, dice Monstruo. Pero es que de veras, el que yo... ¿Se acuerdan que ahorita no lo tengo aquí? Pero el que he estado utilizando de la comunidad LGBT. Sí me costó como 120 pesos en Walmart. Porque Walmart sacó muchas cosas de la comunidad LGBT, cojines y de todo. Pues es que no valen más de 100 pesos esos Pinky Termos. Ok, a esta señora no le bastó de lo de los partidos verdes y Selva Arenas. Bueno, sí andaba ahí en el mitote. No, era Regina, ¿no? Yo no vi a Carla. También, Carla. Oye, Rita, Rita Cárdenas nos dice ni que fuera marca Tiffany y nos envía 50 estrellas. El Pinky Termo carísimo, dicen aquí. A Niamaro dice qué termo tan Pinky. Oye, dice Luz Adriana. Alex, si gastaste 6 mil pesos en los boletos de OV7, ¿qué son para ti? 1,600 pesitos. Oye, no, no se compara. La experiencia queda para toda la vida. Exactamente. Yo ver ahí, chabadabadabaday, dingiriringi. Oye, es que mira, los viajes y las experiencias son recuerdos para toda la vida, ¿no? Exacto. O sea, mira, yo tengo unos recuerdos con ciertas personas a lo largo de mi vida de haber ido a tal concierto y esto, y luego después dices, ah, hoy sí, me gustó. Me acuerdo cuando filmé. Sí, pero la experiencia de haber estado con esa persona en ese concierto, haber convivido, nadie me lo regresa. Y mira, por ejemplo, los viajes dicen que se viven tres veces los viajes, ¿no? Cuando tú viajas. Cuando lo planeas, cuando lo vives y después cuando lo recuerdas. Exacto. Tienes razón. Aparte, a ver, yo no me drogo, no fumo, este, no tomo. Pues, ¿en qué me voy a gastar mi dinero? Uy, no, Alex, pues ya, vete. ¿En qué me voy a gastar mi dinero? Qué pinky video. ¿En qué me lo voy a gastar? El de acuerdo. Hace ratito, Claudio Carrera, productor de teatro, dice, hace años la gente se gastaba su dinero en ir al teatro. Bueno, ahora se lo gastan en una borrachera que luego están ahí vomitando en la mañana. Y yo me sigo gastando. Yo soy de esos tíos y esos señores de antes que me gasto mi dinero en concertos y en obras de teatro. Es que se quedan, qué bonito. Mira, tenemos un super chat de Elvia Corte. Te saludo nuevamente. Mi Elvia nos manda cinco dolarotes canadienses y nos dice number one. Y es un osito mandando el number one. Muchas gracias, Elvia. Qué bonitos saludos. Ni los termos de Starbucks cuentan, cuestan tanto, dice Lau Martínez. Ok, pues el pinky termo eso cuesta. Qué aburrida tu vida, Alexito, dice Melvin. No es cierto, no, mi vida no es aburrida, fíjate. Está muy pinky. No, o sea, al contrario, yo me la paso genial. Vieras cuando voy a los concertos con mis amigos, etcétera, yo soy muy feliz, te lo juro que sí. Me la paso muy bien, no necesito embriagarme.